Ahora bien, esto es lo que tú haces con el DAC interno. ¿Qué podría obtener con otro DAC o con un DAC dedicado o con un DAC externo? ¿Vale la pena conectar un DAC con control de volumen en el amplificador A9150 o el DAC que trae ese modelo es más que suficiente? Fíjense la consulta de José María Sánchez, probablemente, no lo sé, no me dice si lo tiene o no lo tiene, probablemente él tiene un A9150 y lo que él tiene en casa es esta pieza de ingeniería exquisita, este sistema estéreo trabajado de muchos años, con muchos años de desarrollo para lograr algo como esto. Esto es un sistema estéreo, aquí no hay multicanal, aquí no hay surround, esto es producto dedicado para la música, canal derecho, canal izquierdo. Y en los amplificadores integrados, repito, no son receptores, es un amplificador integrado, no gana el que da más potencia, o sea, normalmente los equipos no son de dar muchos watts. Aquí gana el que lo hace mejor, no el que hace más, el que hace mejor. Entonces, este es un integrado creado en colaboración con Kawai. Les recomiendo mucho revisar, aquí en nuestra página tenemos un webinar dedicado a amplificadores integrados, en donde explicamos paso a paso el detalle, cómo se logra que maestros piano artesanos, que se dedican a calibrar, a entonar pianos, colaboren para desarrollar este amplificador. Este amplificador tiene un sonido distinto a todos los sistemas que ustedes han conocido en su vida. Está entonado por maestros piano artesanos, es una maravilla. Aquí está lo que nos importa, tenemos un DAC AKM, una capacidad tremenda de conversión, 768 kHz y 32 bits. Es un DAC muy especializado, soy muy fan de estas piezas, soy muy fan. Y bueno, vamos entonces a hacer un análisis muy breve de, ya tengo el DAC, ¿cómo lo uso? Ok, este integrado tiene únicamente entradas ópticas, es decir, tiene dos entradas ópticas, aquí se ven en el mainboard digital, y tiene dos entradas coaxiales digitales. Son las únicas maneras, las únicas, no hay otras, son las únicas dos formas en las que yo puedo ingresar señal digital a mi amplificador integrado. Y ojo, ingresando señal digital, yo le doy uso al DAC. Entonces, o traigo la señal a través de fibra óptica, o traigo la señal a través de cable coaxial digital. No hay más. A través de esas dos interfaces, yo únicamente puedo recibir formatos PCM. No puedo recibir flags, no puedo recibir WAVs, no puedo recibir DSDs, no puedo recibir nada. Todo tiene que venir ya digerido en formato PCM. Y de ahí prácticamente puedes agregar cualquier resolución y sampleo que puede llegar hasta 24 bits. Cualquiera de estas densidades de información en PCM pueden ser ingresadas a mi sistema. Y a través de su DAC, a través de su preamplificador, yo puedo obtener una calidad de sonido muy, muy elevada por, bueno, gracias al DAC que tiene este sistema interno. Y a otros elementos que ayudan en el procesamiento. Ahora bien, esto es lo que tú haces con el DAC interno. Se pregunta, José María, ¿qué podría obtener? Y me parece muy valida su pregunta, ¿qué puedo obtener con otro DAC o con un DAC dedicado o con un DAC externo? La verdad, mi sistema, si puedes obtener muchas cosas más, pero ahí vas a encontrar que los costos en un DAC más versátil o en un DAC más preparado se pueden ir al cielo, ¿vale? Vamos a identificar qué se puede obtener con un DAC por fuera. De entrada, más interfaces. O sea, además de la fibra óptica y de fuerza digital, a lo mejor encuentras un DAC que sí tenga entrada HDMI, a lo mejor encuentras un DAC que tenga puerto USB, a lo mejor encuentras un DAC que tenga Wi-Fi, Ethernet, AES, no lo sé. Hay otras interfaces digitales que no tienen la 91.50 y son muy comunes. Pero si buscas o si tienes otros productos que tienen salida digital de otros tipos, pueden ser como estos. Entonces, ahí tienes una razón para comprar o adquirir un DAC externo que tenga más interfaces, que tenga más modos de conectar, más formas de hacerle llegar señal digital. ¿Qué otras cosas puedes obtener un DAC que soporte más códex o más formatos? Porque como te decía, al DAC del sistema Onclu únicamente le puedes ingresar PSN, básicamente en cualquier densidad, en cualquier, este, de cualquier profundidad, de cualquier cantidad de muestero, básicamente lo que sea. Pero no le puedes ingresar FLAX, DSD, CMQAs, entonces puedes encontrar en el mercado otros DACs que sí den lectura a estos formatos y puedan obtener la información digital que hay adentro de estos formatos. ¿Qué otra cosa puedes encontrar en un DAC, una construcción especializada? Y aquí es donde los precios se van al cielo porque tú puedes buscar DACs como de este tipo que se ve aquí, en donde es un aparato grande, se conecta a la toma eléctrica, pero muy grande y tiene muy separadas todas las etapas de un DAC, porque un DAC no solamente es el chip, pareciera, pareciera que el DAC únicamente es el convertidor, como el que yo te dije, el AKM. No, hay algo atrás del DAC, hay algo después del DAC, es decir, antes del DAC tiene que haber un sistema que analice la entrada de señal y ordene la información digital, porque ojalá te llegaran unos y ceros de manera constante, no, no siempre llegan constantes. De haber una especie de almacén que recabe esos números y les dé orden antes de entrar al DAC, un jitterbug, así se les llama, ¿sale? Y después del DAC, es decir, después de la circuitería, ah, espérame, antes de ese jitterbug tiene que haber un sistema de alimentación eléctrica, es decir, de lo que vas a tomar a la luz, cómo se va a administrar en todo tu sistema interno del DAC. Entonces, es el sistema de alimentación eléctrica, es el sistema de corrección de información digital. Luego, ahora sí, es el chip, el chip que hace la conversión de números en señal eléctrica. Y luego de eso, todo el sistema para dar ganancia, preamplificación o voltaje a esa salida. Y no para amplificar, únicamente para poner una señal que pueda ir a un amplificador. Esos son los elementos que de repente no conocemos que tiene un DAC. Un DAC puede hacerse muy grande como lo tienes aquí, ¿sale? Entonces, esto es lo que se puede obtener en un DAC por separado. Más interfaces, más códex, más formatos y una construcción más especializada. La pregunta es, ¿cuánto más quieres mejorar la señal digital? ¿O de cuántas maneras más quieres ingresar señal digital? Entonces, buscarás un DAC que tenga más entradas, que soporte más códex, más formatos. Y si quieres, bueno, yo te lo recomendaría. Y de entrada, buscar que tenga una mejor construcción, una construcción más especializada. ¿Cuánto te puedes gastar en un DAC? Lo que tú quieras.